Quizás usted está paseando a su perro tipo Pitbull, pero sin darse cuenta o lo hace agredir. Sucede esto, es atacado por un mini gran Chihuahua. ¿Qué hacer en esta ocasión? Bueno, en este caso da risa porque el perro Pitbull es estimado por un pequeño perro. ¿Vean? Lo que pasa es que allí invadieron el territorio del perro pequeño y se siente con derecho a proteger sin importar si es Pitbull o no. ¿Qué tal? Soy Edinson. Les presento este video donde voy a mostrar a estos dos Pitbull, especialmente a Doki y el perro negro, cómo fue su entrenamiento. Aquí está jugando con otro similar, perro Pitbull. Y como ustedes comprenderán, por ser poderosos son toscos y no miden la fuerza. Pero vamos a ver, acá me voy a concentrar en lo que es su educación. Cuando entran a una escuela, todos tienen que regir un orden y tienen que tener obediencia. Ustedes comprenderán que siempre les enseño el junto sin estar quieto. En este caso miren a Doki, le estoy enseñando el junto que camine en el medio izquierdo. Usando el collar, como siempre repito. Cuando usted trabaja con su perro, tiene que proyectar una energía que el perro entienda que usted es el que manda. No mostrando debilidad y tampoco mostrando temor si hay otros perros. Los Pitbull, los perros tipo Pitbull tienen una fuerza muy, son muy fuertes. Entonces ellos requieren bastante energía a la hora de entrenar. Por eso que cuando usted adquiere uno de estos perros, adopta o compra, ya tiene que estar preparado para el entrenamiento y para los paseos. No se haga de un perro, no se haga responsable de un perro, si no va a tener el compromiso de sacarlo diario o corregirlo, tener carácter. Al decir tener carácter, no me refiero a que le esté pegando o golpeando. Miren ejemplo en este caso, este perro es demasiado hiperactivo. Acá, cada vez que lo traigo a la escuela, acá desfoga toda su energía. Pero siempre controlando, controlando a que esa energía no se convierta en agresividad. Ahora, ¿por qué digo que toda esa energía se puede convertir en agresividad? ¿Por qué? Porque si el perro, usted tiene un perro enérgico y no lo saca a pasear, lo tiene encerrado y no desfoga toda esa efusividad que tiene. Entonces, de hecho que se va a frustrar, esa frustración conlleva a que el perro tal vez se viene de ansiedad y a veces se convierte en agresividad. O sea, ese es el problema de los perros que son poderosos. Por eso es que también acá practicamos con la dueña. Yo le digo a la dueña, a ver señora, sáquelo como usted siempre está acostumbrado a sacarlo. Y lo que demuestra es que ella hace que el perro haga lo que quiera. Miren, miren, observa. Jala demasiado, no hay un orden desde que lo saca. Y el perro va por todos lados. Y eso que Doki ya está entrenado. Y a veces, ese mal paseo, la extensión de la correa y dejar lo que haga, lo que vuela, lo que quiera, sin tener control, conlleva las peleas. En este caso Doki no es agresivo, pero sí fue agredido por un perro pequeño que invadió su territorio. Claro, Doki invadió el territorio del perro pequeño. Y qué pasa que, imagínese, si un perro grande o una manada de perros le comienzan a atacar, ahí viene el problema. Acá, oriento a la señorita, le digo, a ver, deme su perro. Pero, la cadena, el collar, se pone atrás de la oreja, atrás de la oreja. Límite casi cuello con cabeza. Y la hago caminar juntos, sin necesidad de ahorcar, por si acaso. Para eso hay que practicar. Pero eso, usted tiene que ver detalladamente los videos. Sentado y quieto. Son órdenes básicas que hay que tener con el perro. Pero eso se logra solamente con las prácticas. Si usted no practica con su perro y piensa que sacando una o dos veces, ya el perro sabe. No, 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 no es así. Ese es un proceso que es largo. Para eso, cuando yo entreno a los perros, mando videos a mis clientes. Tipo videos tutoriales, indicando qué es lo que está aprendiendo y cómo debe hacerlo. Y a los que no son mis clientes, voy a sacar los videos cursos, que ya lo estoy elaborando. Sino que son muchos y detallados, por eso demora. Mire, acá el perro pequeño, como ustedes verán, ya no se sienta amenazado. Porque el otro solamente pasa de largo, ya es distinta la energía. Y por eso que ya no atacó, ya no defendió. Porque no vio peligro en Doki. Su energía bajó, su esucidad bajó. Y acá la señorita del Indico, como ni bien jala al perro, ya tienen que meterle su pequeña corrección. La idea es que el perro te camine al lado. El collar solamente es momentáneo. Una vez que ya sabe caminar, ya puedes usar el sin correas si es posible. Bueno, este es el video que yo les quise mostrar. Síganme en TikTok, Facebook, todo es como de Ucanino Perú. Ya muy pronto, por favor, tenga paciencia con mis video cursos. Lo estoy elaborando muy bien, todo detallado. Conmigo, hasta otra oportunidad. Muchas gracias, síganme. Ya, lista.